Y buscaré a otro mar Tú sabes lo que tengo En mi alma no hay oro ni espada Tan solo crees y miramos Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo a ti con mi nombre En mi arena, en mi alma no hay oro Y buscaré a otro mar Tú necesitas mis manos Y buscaré a otro mar Y buscaré a otro mar Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo a ti con mi nombre En mi arena, en mi alma no hay oro Y buscaré a otro mar Y buscaré a otro mar Y buscaré a otro mar